Música Mike tiene hambre Dibuja un obstáculo para evitar que se coma este libro Mike ha superado el obstáculo Ofrécele su comida favorita Para que se olvide del libro Mike tiene hambre de nuevo Esconde el libro antes de que se lo coma Música ¿Has perdido? Si crees que puedes evitar que me coma este libro Demuéstralo Consíguelo ya Te ayúdanos a resolver todos los juegos y acertijos Para escapar juntos del mundo oscuro No te comas este libro Ya a la venta Música Gracias por ver el video.